Bienvenidos amigos, yo soy el Mago Richard y hoy les traigo otro épico vídeo en el cual les traigo la historia del mejor personaje de la historia de los personajes, el orco más orco de todos los orcos. Esta es una historia de amor, de odio, de venganza y de unas risas. Les traigo la historia de nadie más y nadie menos que Garrosh Hellscream. Empecemos. Garrosh Hellscream es el hijo de Grom Hellscream. Grom Hellscream lo conocerás de mis series de Warcraft 3 resumido. Es un tipo muy culto, muy intelectual. Es un tipo que si lo pudiera describir con una palabra lo describiría como intelectual. Aún así Garrosh tenía problemitas. Cuando Garrosh era un bebé, Grom lo golpeaba. Cada vez que se enojaba, cada vez que Garrosh hacía algo mal, Grom le pegaba. Y esto hizo que Garrosh se quede muy tristón. Luego lo abandonó para ir a la guerra, dejando a Garrosh con más problemitas todavía. También Garrosh era negro, entonces le hacían bullying, ya que los orcos eran verdes. Luego no se sabe mucho más de la temprana edad de Garrosh. Se sabe que hacía cosas raras y que era un tipo medio obsesionado con ciertas cosas. En su joven edad, Garrosh ya demostraba calidades de un comandante, un líder nato. Y se volvió uno de los líderes de los Magar, la cual era una unión de los clanes orcos que no se corrompieron. Y terminó eventualmente volviéndose el jefe de esta unión. Loco ya de joven, viste, ya era un macho alfa, se podría decir. Cuando fue a Orgrimar, muchos orcos lo miraban y le hacían bullying por tener la piel más oscura. Pero Garrosh les dijo que en realidad ellos eran los tontos. Su color de piel lo protegía más en contra del cáncer de piel. Y en un lugar como Durotar, donde el sol es tan abrazador, tener esa racial es muy importante. Ya que el melanoma era una causa común de muerte en los orcos jóvenes. Thrall empezó a ver en este joven jefe, en esta joven promesa, en este macho alfa que parecía no hacer ningún mal, que era perfecto, era el orco indicado para ser el futuro líder de la horda, comenzó a ver que este señor no era tan perfecto, sino que tenía serios problemitas mentales. Cada tanto se ponía gritón, se tiraba al piso a batalear, y una casi se agarra la espiña con una orca que estaba actuando re turra. Thrall observó esto y dijo, genial, y procedió a tener a Garrosh como su joven promesa, enseñándole y volviéndose su mentor. En la expansión Razos de Lichkin con el retorno del rey Lich y su invasión de Azeroth, Thrall mandó a Garrosh a Northrend a cagarse de frío, así lo mataban los zombies, pero Garrosh procedió a demostrar lo perfecto que es, y con las fuerzas que le dio, construyó la fortaleza Warsong en la tundra boreal y procedió a darle palmaditas en la cola a los ejércitos de la plaga y de la alianza. Y aquí es cuando Garrosh dijo su famosa frase, que Dios tenga piedad sobre mis enemigos, porque yo no lo haré. También Garrosh Hellscream era en su corazón un cristiano. Sí señor, Garrosh no era ningún ateo, él creía en un dios. El tipo tenía fe en el señor Jesucristo, Garrosh creía que mediante la gracia de Dios el Padre y de su hijo Jesucristo podemos arrepentirnos. Sus campañas en el norte lo volvieron un famosísimo general, teniendo una buena reputación con las chicas de Orgrima. ¡Ay Garrosh! Pero el tipo no tenía tiempo para bobadas. Es más, tenía bastantes problemitas con que lo observaran con mujeres. Se ponía medio raro, como que le daba vergüencita. Y en un discurso que Dios dijo, mi único amante es la Horda. Como podemos observar, Garrosh no era una persona con una vida sexual muy normal. El tipo tenía ciertos problemas. Y yo creo que esto se puede derivar a su relación con su padre, cómo lo trataba mal y cómo luego lo abandonó. Y esto hacía que fuera un poco agresivo con las mujeres, pero a la vez le daba miedo y vergüenza. Quizás es como esos perros, viste que los perros más agresivos en realidad son perros que tienen miedo. Quizás el miedo que Garrosh le tenía a las mujeres causaba su agresión. O quizás el miedo a ser juzgado. Y quizás este comportamiento incluso viene heredado de Grom. Porque como dijo Nietzsche, lo que cayó en el padre, hablará en el hijo. Garrosh fue extremadamente bueno en Northrend. Su campaña fue excepcional y fue básicamente el único que le rompió el orto a Arthas. Sí señor, por más que Arthas tenía un ejército mucho más grande. Garrosh, utilizando tecnología de goblins, Garrosh fue el único inteligente como para traer goblins de Orgrimmar y usarlos para crear tecnología e industria más fuerte, creando herramientas, armas, armadura y vehículos, los cuales lo ayudaron a moverse mejor y tender trampas a tanto las fuerzas de la alianza como las de la plaga. Garrosh incluso soñaba con conquistar todo Northrend. Que todo Northrend fuera de la horda. Decía que esto iba a ser fucking épico. Pero luego dijo, mejor no. Al final, por más que Garrosh tuvo un gran desempeño Northrend, él estaba un poco ardido porque sabía que Thrall en realidad lo mandó a irse a una tierra de mierda, a cagarse de frío y a muy posiblemente morir. Ya que en ese momento las fuerzas de Arthas eran imparables y mandar a Garrosh y a sus hombres a Northrend solos era medio como que una misión suicida. Los conflictos con Garrosh y Thrall empezaron casi inmediatamente cuando Garrosh visitó Orgrimmar. Garrosh estaba bastante egocéntrico, bastante con actitud de alfa. Garrosh siempre fue un egocéntrico, macho alfa, agresivo, lo que las feministas radicales llaman toxic masculinity, viste, que la gente normal simplemente lo llama un pelotudo. Bueno, pero al menos respetaba a Thrall. Pero ahora como le había ido bien en Northrend y se había vuelto un héroe de guerra, ya empezó a meterse incluso con Thrall, a hacer ciertos comentarios y ciertas cosas que terminaron ofendiendo al jefe de guerra de la horda. Hasta que en un momento se llegaron a parar de manos. Sí señor, Garrosh y Thrall se enojaron tanto con el otro. Se empezaron a tirar trompadas y los tuvieron que separar. También Thrall en una llevó a Garrosh a una reunión donde iba a hablar con líderes de la alianza para hacer tratados, cosas así. Y Garrosh empezó a insultar y se terminó agarrando a las piñas con Varian y de nuevo lo tuvieron que separar. Así que el tipo era medio problemático. Después Thrall dijo, bueno Garrosh, confío en vos, has demostrado que tenés una gran habilidad, sos una persona muy tranquila, muy justa, muy sabia. Así que te voy a dar el mando de la horda mientras yo me voy por un año de luna de miel con mi esposa. Y Garrosh dijo, oh, no puedo creer. Al día que Thrall se fue, Garrosh ya se agarró a las trompadas con el jefe de los tauren carne. ¿Te acuerdas de carne, churrasco, asado? No pasó ni un día y Garrosh ya se llevaba mal con la gente del consejo de la horda. Se terminó agarrando las puteadas con carne, sí señor, con el mismísimo carne. Al punto que dijeron, vamos para afuera y nos la damos, pero bien dada, no un par de piñazos y que nos separamos afuera y nos damos, pero de verdad. Y los dos se pusieron de acuerdo en que iban a ir afuera y se iban a cagar a trompadas. Y procedieron a hacer eso, fueron afuera y se la dieron y Garrosh lamentablemente terminó matando accidentalmente a churrasco. Sí, uno de los personajes más queridos en ese momento, antes, porque ahora ustedes son chicos, ustedes no recuerdan, pero antes, en mis tiempos, carne era uno de los personajes más queridos, papá, la verdad. Nunca me gustó que mataran a carne fuera de cámara, o sea, no es un personaje como para matar fuera de cámara, es un personaje que habría que dedicarle toda una cinemática, ¿entendés? Además de que eso es fucking épico. Yo quiero ver a Garrosh asando unos churrascos, ¿entendés? Sería divertido, pero bueno, ¿viste cómo es? Esto hizo que se se ve muy mal con los taurens de principio. Una de las cosas que dijo Garrosh, que es algo que es muy fucking real, es muy real lo que dijo Garrosh, fue que la mejor manera de controlar a la gente es irle sacando sus libertades de a poquito. Tenés que ir erosionando sus derechos muy de a poquitito, muy de a poquitito. Casi imperceptible, ¿viste? Al punto que la gente ni se da cuenta de lo que estás haciendo. No se dan cuenta cómo lo estás acorralando cada vez más. Hasta que en un momento, en el momento en que los acorralaste tanto, les sacaste tanto los derechos y los oprimiste tanto, que se dan cuenta, en ese momento ya es demasiado tarde. En un momento, Garrosh agarró a los líderes de la horda y les dijo, miren este mapa, ¿lo ven? ¿Ven el problema? ¿Esa mierdita de ahí? ¿Ese lugarcito diminuto? Bueno, esa es nuestra casa, ¿ok? ¿Por qué mierda esto no es nuestra casa? ¿Por qué es este lugar tan pequeño? Porque hasta los fucking taurens tienen un lugar más grande que el nuestro. El nuestro tiene cero recursos naturales, es una basofia, es chiquito, hace un calor de la puta madre, se nos mueren los jóvenes de cáncer de piel, ¿qué es esto? Y los líderes de la horda dijeron, pero Garrosh, ¿por qué no te calmas un poco? Entonces, Garrosh dijo, a la mierda todo, e invadió Ashenvale. En los periodos que Stral estaba al mando, estaba en una guerra muy extraña, era como que estaba en guerra con la alianza, pero a la vez no. Es como, bueno, vamos a invadir Ashenvale, pero a la vez no, y vamos a tener un campamentito acá, pero a la vez no, y somos todos amigos, pero a la vez no, y trabajamos juntos, pero a la vez no, y nos matamos, pero a la vez no. Y Garrosh vino y puso la verga en el medio de la mesa e invadió Ashenvale de una, y mató a muchísimos elfos, quemó todo, cortó los árboles, y mejoró su infraestructura. También el tipo se creía que si vos agarrabas e imprimías más billetes y se los dabas a la gente, la gente iba a ser más rica, entonces imprimió muchos billetes y se los dio a su gente, lo cual solamente subió la inflación, pero bueno. Reorganizó todo el sistema de Zeppelins y los mejoró. Mejoró la infraestructura de la horda en general, mejoró las defensas de Orgrimmar, mejoró todo el hijo de puta, la verdad. Era un tipo que vino y dijo, a la mierda, ¿qué es esto el jefe hippie este que tiene, que estuvo haciendo estupidez, vamos a poner las cosas en su sitio? Y procedió a convertir a la horda en lo que originalmente iba a ser. La alianza la tuvo muy complicada, la verdad. Garrosh estaba usando la tecnología que había creado en Northrend, era bastante bueno estratégicamente, era bastante ambicioso, era agresivo, no tenía piedad, y los elfos de la noche simplemente no estaban preparados, por lo cual, en general, se fueron con el culo roto cada vez que se enfrentaron a las fuerzas de Garrosh. También Garrosh empezó a hacer guerras con las razas menores, como los centauros y los chanchos putos, a los cuales los cagó a trompadas en un caso, pero a la vez era medio discriminador. Decía que los no muertos les daban asco, y que olían a basura, literalmente. Decía que olían a basura, ¿viste? Alguna vez pasó que se te pudrió la basura, tipo, vas a tirar la basura al contenedor, pero capaz que la deberías haber tirado un par de días antes, y ahora está podrida. Bueno, decía que los no muertos olían a eso. Así que, honestamente, no lo culpo al tipo. A ver, si yo estoy en un cuarto y entro a un tipo que huele así, también me pondría medio incómodo, tipo, loco, date un baño. Y me dice, no, es porque estoy muerto, o sea, mis interiores huelen así. Si me doy un baño no pasa nada. Es tipo, bueno, son un asco, pibe. Tampoco lo culpo a Garrosh. Hay gente que dice que hay discriminación contra los no muertos, pero yo qué sé, también son un asco los no muertos. ¿Qué vas a pretender que no? Después dijo que los tauren eran hamburguesas caminantes. Bueno, esto ya es más, esto ya es menos justificable, viste. Esto ya es más, es un poco, viste, yo qué sé. A ver, es cierto que las hamburguesas se hacen con carne de vaca, y bueno, es una realidad media jodida, viste, pero yo qué sé. Después dijo que los trolls le dan risa, le parecen ridículos. Lo ve a los trolls y se caga de risa. No puede aguantarse la risa. Lo ve y se caga de risa. Y después dijo que de los besahombres ni le preguntemos, ni le preguntemos porque lo iban a cancelar. Entonces ya podemos ver cómo Garrosh empezó a bajar su relación con las demás razas de la horda. Lo que Garrosh no entendía es que el poder de la horda no es solo los orcos. Es el más fuerte dentro de las razas de la horda, pero sin la tecnología de los goblins, sin la fuerza bruta de los tauren, sin la agilidad y la persistencia de los trolls, sin todas las cosas raras que hacen los no muertos y sus números grandes, y sin el ejército de los elfos de sangre, los cuales tienen un ejército bastante respetable y tienen buenas armas, buena tecnología. Son bastante buenos, solamente no son muchos, pero todos juntos son un ejército que le da pelea a la alianza y hasta le puede ganar. Pero solo los orcos no. Esto es algo que Garrosh, pobrecito, loco, era muy inteligente, pero no entendió eso. Entonces poco a poco se fue alienando de los demás, hasta que llegó un momento que salió y dijo que la horda era de los orcos nomás, y que las demás razas eran simplemente huéspedes. Eran gente que vino y eran como que sirvientes, pero que en realidad lo de la horda de verdad eran los orcos. Mientras, también, si eras de otra raza que no fueran los orcos en Orgrimmar, te trataban mal, habían cosas medias discriminatorias. Garrosh, como era cristiano, no le gustaba la idea de, viste, todo lo que hacen los besa hombres, le parecía poco natural y se podría decir que fueron los que se llevaron en la mayor discriminación de parte de Garrosh. No los trató nada bien y al final los terminó sacando a todos de a poquito. El ejército de Garrosh finalmente tomó la mayor parte de a Shanna y tomó gran parte de a Shen Bale también, pero luego de a poquito se fue alienando con los de su raza. Luego vino el mistos Pandaria, y acá es cuando Garrosh ya medio que se le zafa la chispita, ¿no? Se pone un poquito, viste, se le sube un poco el poder a la cabeza. Y su reino estaba fallando, tenía una inflación de la concha de la madre, la gente ya estaba, ya no se lo bancaba, tuvo varias peleas, casi se agarra las piñas con Bolshin una vez, y lo tuvieron que separar de nuevo, pero se cagaron a pedos. El líder de los Taurens era Bane, que es el hijo de carne. O sea, ya de ahí se llevan mal porque el tipo le mató al padre. Los no muertos se sentían discriminados porque él decía que olían a basura y los elfos de sangre, ni hay que mencionarlos. A todo esto, ¿qué estaba haciendo Thrall? Y Thrall estaba en Bariloche haciendo el sexo con su esposa. Y bueno, el tipo le llegaban los mensajes, viste, al celular, viste, de Bolshin, tipo, bo, loco, eh, mirá que el tipo que pusiste a Kata haciendo cualquier cosa. Y Thrall ponía el celular en silencio y seguía con su viaje. La guerra en Pandaria fue un momento en el que Karosh quiso mostrar su dominancia extrema sobre la alianza. Tenía planes para invadir Teldrazil, quemarlo y eliminar a toda la alianza de Kalimdor, pero le pareció que iba a ser mucho más fácil si simplemente demostraba esa superioridad militar en Pandaria. Así que se forzó muchísimo por demostrar la superioridad de la Horda. Pero la naval de la alianza simplemente era más fuerte y le dio muchos problemas a la Horda. Y luego en Pandaria la alianza se postuvo muy bien, con buenas estrategias de defensa, mientras que la Horda, como estaba en un territorio que no conocía y estaba rodeado de gordos que huelen a dorito. Estaba un poco desconcertada, se podría decir. Esto hizo enojar muchísimo a Garosh y solo lo volvió un poco más loco, matando a alguno de sus generales por fallar en ciertas tareas. Luego de esto Garosh en una se enojó, se recalentó y dijo voy a ir yo mismo a Pandaria. Y fue, procedió a ir, duelear uno versus uno contra Po, lo cagó a trompadas al guerrero dragón y después agarró a un corazón ahí, viste un corazón de pollo que había estado mucho en tiempo en agua y quedó muy gordo y lo tiró en un coso ahí y ¡pim! Fue como una explosión, viste. Hablando de explosiones, Garosh también había tirado una bomba en Ceramor, que es una base militar de la alianza. Y esto hizo que, que, uuuh, todo armado, tremendo bardo, como la ONU y todo eso, hablando de como que fue algo reino humano y fue como un crimen de guerra, viste. Y tipo, Garosh estaba tipo, bro, vamos a actuar como que lo que yo hice está mal. Esto es guerra, pibe. Tipo, ustedes cuando vienen y nos cagan a flechazo y matan a mis hombres y capturan gente y hacen todas estas mierdas y que, ah, pero yo porteaba una bomba en una base militar que no habían civiles, eso es malo, no entiendo. Y yo de última estoy con Garosh, viste. Y bueno, se le entiende a Garosh, la verdad. Pero esto que hizo en Pandaria fue completamente innecesario, eso de tirar un corazón en una fuente fue medio, fue medio cebado porque ese bicho era un bicho que procedió a darle problemas autoinmunes a todo aquel que estuviera en Pandaria. O sea, básicamente irradió todo, fue como que fue e hizo que explotara la central nuclear de Chernobyl en Pandaria y después se fue para su casa, viste. Dejó Pandaria todo hecho pija y después se fue. Y bueno, ahora toda la horda ya estaba en su contra, menos los goblins, porque los goblins, viste, son amigos de Garosh. Garosh fue siempre muy inteligente de tener los goblins de su lado. Y en un momento estaba el ejército de Garosh, es decir, los orcos contra toda la alianza, más toda la horda, menos los orcos. O sea, básicamente Garosh estaba completamente rodeado. Lo invadieron por todos lados y Garosh en ese momento se dio cuenta que la verdad que capaz que primero tendría que haber eliminado a alguno de los dos antes de meterse con los dos al mismo tiempo. Eso de atacar a la alianza y a la horda al mismo tiempo fue medio cebadito. Hubo todo guerra entre los orda en Cerro Tajo. Garosh intentó de tomar el pueblo de Senshin y matar a Bolshin, pero en una guerra en dos frentes Garosh simplemente estaba completamente rodeado y por más genio que fuera militarmente no podía hacer mucho. Y aquí es cuando Garosh dijo, ¿la horda orca va a ser una potencia mundial o no va a existir? Con las fuerzas combinadas de la alianza lograron tomar toda la parte del norte de Kalimdor, empujar a las fuerzas de Garosh hacia Yara, de Yara hacia Orgrimmar. Lo mismo las fuerzas de la horda lograron también empujar a toda la fuerza orca hacia Durotar hasta que llegó un momento que el único que quedaba de la horda era Durotar y aquí es cuando fue asediado por todos lados al mismo tiempo por ambas facciones y fue una batalla muy sangrienta donde murió mucha gente, donde pasó de todo y finalmente Orgrimmar cayó y arrestaron a Garosh. Le fueron a hacer un juicio a Pandaria pero en el medio vino un besaombres, de todas las cosas, un besaombres y el besaombres procedió a liberar a Garosh sin que nadie se diera cuenta porque tenía unos poderes medios raros y teletransportó a Garosh a otra realidad. Sí señor, lo llevó a un multiverso si se quiere. Viste a los Spiderman y lo llevó a una realidad diferente donde podía vivir a Draenor en un tiempo justo antes de que venga Gul'dan y de que los orcos tomen la sangre esa que los vuelve verdes y malos, justo antes de todo eso, justo antes de la película de Warcraft. Y el plan del elfo era que Garosh fuera, se presentara con su padre Grom, dijera quien era, contara su historia, que uniera a todos los clanes de la horda y luego volvieran a Azeroth y conquistarían todo. También el besaombres dijo que iba a usar su poder para ir a otras realidades, a 8.000 realidades diferentes y hacer eso en todas las realidades juntando un ejército pero estúpidamente opeo. O sea, un ejército que es básicamente miles y miles de veces más grande que el ejército de la horda porque son miles y miles de hordas de diferentes realidades y llevarlas todas a nuestra realidad e invadir todo. Y Garosh procedió a preguntarle al besaombres, una consulta ¿no? ¿Y por qué querés hacer esto? ¿Qué te pasó? ¿Tenés algún problema? ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu motivación? Y el besaombres dijo, meh, ni idea bro. Pero bueno, Garosh como todos conocemos un tipo que es muy homofóbico, no le gustan los besaombres así que lo cazó del cogote y procedió a ahorcarlo brutalmente, quebrándole el cuello en el proceso y matándolo. Sí, esto pasó en el lore en serio. Luego de esto Garosh procedió a ir, conocer a su padre, presentarse, unir a la horda, construir un portal y usar a todo ese ejército de la horda para invadir a Azeroth. Sí señor, pero lamentablemente su ejército fue una mierda. O sea, ni bien logró crear el portal que uniera esas dos realidades e invadir a Azeroth, enseguida cagaron a trompadas a su ejército. Los ejércitos de la alianza y la horda rápidamente tomaron su territorio y empezaron a cagar a trompadas a todos sus clanes y matar a sus líderes. Y eventualmente, Garosh se vio acorralado, pero decidió pelear contra Thrall una última vez, ya que tanto se odiaban. Un 1 vs 1 para terminar todo el beef. Y Thrall procedió a hacer trampa en ese 1 vs 1. Ya que se pusieron de acuerdo que iba a ser 1 vs 1 sin magia, Garosh estaba ganando, entonces Thrall se enojó y procedió a usar magia por más que no estaba permitido y mató a Garosh. Y ese es el fin de Garosh. ¿Te gustó? ¿Eh? Pedazo de mierda. Dale like. ¿Viste que hay un botón que dice me gusta ahí abajo? Bueno, dale click ahí. Hay otro botón que dice suscribirse, le das click también. ¿Viste el botón rojo ese? Dale click y dale la putísima campanita para ver más videos de este hermoso tipo. Hacete miembro del canal, que es menos de un dólar hacerte miembro del canal y ayuda muchísimo a este hijo de puta. Dale click a otro video, dale, pedazo de mierda.